Muchas de ellas se desempeñan como agricultoras, ganaderas, apicultoras y artesanas. De igual modo se empeñan en sacar adelante a sus familias. Son hijas del rigor y por su experiencia de vida fueron reconocidas en el Día de la Mujer Rural. 30 de ellas recibieron estímulos de parte de las autoridades por su valiosa contribución al desarrollo de la agricultura familiar campesina. Además han postulado a incentivos que les permiten avanzar en sus emprendimientos. Ellas son verdaderas líderes en sus actividades tanto a nivel personal como laboral. Continúan trabajando por un mejor destino dentro de un área que históricamente estuvo comandada por hombres y lo han logrado con éxito. Sin embargo existen factores que dificultan su quehacer. Se trata de aquellas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, una condición exacerbada dentro de un territorio de alta ruralidad como el Maulino. Medidas y estrategias para protegerlas y resaltar su influencia en el crecimiento de un área económica clave para el porvenir regional. Uno que cuenta con la fuerza del empeño y del cariño personificado en mujeres de esfuerzo y capacidad como las oriundas del campo maulino.